Un hombre que movilizaba aproximadamente 70 kilos de marihuana en la vía que de Candelaria conduce a Palmira, a la altura del callejón de Proenza, fue capturado. Ese sujeto, según las autoridades, tiene 19 años y es natural de la Virginia Risaralda. Al momento de solicitarle un registro al vehículo en el que se transportaba esta persona, el cual tenía placas de pereira, se le hallaron en la parte trasera del baúl 70 paquetes de alrededor un kilo de sustancia alucinógena cada uno. El individuo detenido quedó a disposición de las autoridades competentes por los delitos de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes y será presentado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de dictar la pena.